Música Espíritu de Dios llena, muévete en tu iglesia y quema Como un remolino en fuego, envuelve a tu pueblo entero Espíritu de Dios llena, muévete en tu iglesia y quema Como una columna en fuego, dirige de enero en enero Como es, como es, aquí estamos como es Como es, como es, como es, como es Como es, como es, aquí estamos como es Como es, como es, como es, como es Música Música Donde avista tu presencia, sanidad, donde avista tu presencia, libertad Donde avista tu presencia, gozo y paz Y yo no he perdido, no he fuera de ti pa' yo buscarlo Espíritu de Dios llena, muévete en tu iglesia y quema Como un remolino en fuego, envuelve a tu pueblo entero Espíritu de Dios llena, muévete en tu iglesia y quema Vamos como es, como es, como es, como es Vamos con un sueño Ok Tu poder y tu espíritu está aquí Ahora yo puedo seguir confiado en ti Tú estás aquí Obrando, siempre obrando, obrando Obrando, siempre trabajando Obrando, siempre obrando, obrando Espíritu de Dios, llena, muévete en tu iglesia Quema como un remolino en fuego Envuelve a tu pueblo entero Espíritu de Dios, llena, muévete en tu iglesia Quema como una columna en fuego Dirige de enero en negro Como es, como es, aquí estamos Como es, como es, como es, como es Como es, como es, aquí estamos Como es, como es, como es, como es Aquí estamos, como es Aquí estamos, como es Como es, como es Nosotros somos de sangre, hermanito Nosotros siempre tenemos aceite en la lámpara Por eso es que estamos prendidos